Súrteme unos buenos besos en la boca Dispárame con tu mirada seductora Quiero dormir abrazado de tu cuerpo Quiero disfrutar contigo cada hora Deja que mi cuerpo se enrede a tu cuerpo Quiero estar así contigo muy cerquita Ya me hizo la invitación esa boquita Con gusto aceptaré lo que me pida Esa boquita, esa boquita que es la que el sueño me quita Es la culpable que mis noches sean benditas Me gusta tanto cuando de mí está cerquita Esa boquita, esa boquita delgadita y merudita Que con besarla siempre a la gloria me invita Y que hace que la piel se me ponga chinita Y esa boquita chiquitita Súrteme unos buenos besos en la boca Dispárame con tu mirada seductora Quiero dormir abrazado de tu cuerpo Quiero disfrutar contigo cada hora Deja que mi cuerpo se enrede a tu cuerpo Quiero estar así contigo muy cerquita Ya me hizo la invitación esa boquita Con gusto aceptaré lo que me pida Esa boquita, esa boquita que es la que el sueño me quita Es la culpable que mis noches sean benditas Me gusta tanto cuando de mí está cerquita Esa boquita, esa boquita delgadita y merudita Que con besarla siempre a la gloria me invita Y que hace que la piel se me ponga chinita De esa boquita yo quiero una probadita Yo quiero todo, todo quiero con esa boquita Yo quiero todo, todo quiero con esa boquita